Bueno, vamos a ver ahora lo que ocurrió en la primera división el día domingo, donde Firpo y Luro, diputados de este encuentro, Luro venció por 3 a 0. Vamos con la formación de Firpo, lo hizo con Santiago Serena, Kevin Basconi, Daniel Córdoba, David Boló, Tomás Cañete, Matías Rey, Franco Ascua, José Camilla, Kevin Ocampo, Matías Rodríguez y Alejandro Arguello. Los titulares de Gustavo Tomás, el técnico, en el banco suplente, Axel Córdoba, Jonathan Vélez, Federico Mastro Simón, Juan Díaz y Mario Fuente. El 1 y 30 de junio de cintro lo hizo con Alejandro Maggi, Emanuel Nicola, Lucio Ibarrola, Maico López, Claudio Grande, Ariel Merlo, Nahuel Domínguez, Ibu Peralta, Aldo Jiménez, Gabriel Morales y Guillermo Heredia, Juan Bustamante, el técnico del 1. En el banco suplente, Lucas Serrano, Gabriel Bré, David Fernández, Gonzalo Paredes y Maciel González. Los goles del euro fueron marcados por Aldo Jiménez, Guillermo Heredia y Gabriel Bré. Hubo despulsado Alejandro Arguello por parte de Firpo en el primer tiempo y en el segundo tiempo, por acumulación de tarjeta amarilla, Maico López. El árbitro fue el señor Fabián González, los asistentes Villarroel y Luna. El gran picardía, le dicen picardía, en la cuarta fue uno de los asistentes. Para mí el refer por allí dejó a hablar mucho, parecía un partido de truco. El partido, si bien se había empezado bien, porque vos estuviste también viendo el partido, Eduardo, después se echó a perder un poco. Ahí me llamó poderosamente la atención, Eduardo. El patadón que le tiró, el número 11, el árbitro, si lo agarra... Sí, bueno, empezó a jugar muchas fechas. Ese, sí, yo creo que va a colgar. Es como un par de tumultos también, entre en Char de Firpo, ahí se ve que entre la gente de Belville, y la de San Marco ha quedado algo en esta final, porque es expulsado a este jugador que es de Arguello, que es de Belville, hubo un tumulto ahí entre la gente de Belville, y los chicos que siguen a los dos jugadores de Belville y la gente de Firpo. Hubo unos golpes de puño, ¿eh? Sí, 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 un tumulto donde el policía corrió por allá, y bueno, también fueron algunos jugadores calmados a la hinchada, así que bueno, fue la expulsión de jugadores. Hasta el técnico tuvo que llegarse hasta allí, que se calmaron un poquito las aguas. Pero también voy a... El patadón que le tiró, el número este, Alejandro Arguello, puede reaccionar, yo lo he visto en muchos partidos. No sé cuál ha sido el motivo, cuál ha sido el cual reaccionó de tal forma, ¿no es cierto? Y lo mío es muy chiquito del árbitro. Sí. El pet hizo, le tiró la patada. Sí, el árbitro que creo que es la primera vez que dirige al URO, este señor Fabián González, y bueno, pero dejó mucho que desear, digamos así, porque si bien el partido, Edgardo, no fue demasiado caliente, porque, ¿no es cierto? Bueno, más vale que son frisionados los partidos, en las categorías B de la Liga del Villense, hay mucha marca, mucha marca, y bueno, pero a veces se le va, a cualquier jugador, se le va un poquito más la pierna a alguno, pero este muchacho reaccionó y... Sí, reaccionó mal. Es raro ver, hoy por hoy, creo que antes era más o menos normal de querer pegarle al árbitro, pero ya las sanciones que le han dado a varios jugadores, creo que nadie intenta agredir a un árbitro. Pero este chico, bueno... Sí, porque es como decís vos, Edgardo, que acá las sanciones, el mínimo son 11 partidos. Sí, sí, sí. Después de ahí, para arriba. Este muchacho está en esa. Sí, sí, el de Eroano pasó un informe para mí bastante fuerte, así que... Sí, sí, sí. Se va con unas cuantas fechas. Es una pena, bueno, hasta que Luro, bueno, logró marcar en el primer tanto, se fue al descanso con un gol de ventaja. De Aldo Jiménez. Aldo Jiménez, un muchacho nuevo que vino al plantel de Luro, logró marcar antes de la finalización del primer tiempo, se fueron al descanso ganando 1-0, por supuesto. Bueno, después Luro entró más tranquilo, Firpo con un jugador menos, lo supo aprovechar Luro, ¿eh? Lo supo aprovechar bastante, así que bueno. Después con algunos cambios, ahí, Titona Brecht había quedado en el banco, lo mismo que Melodía, David Fernández, había quedado en el banco, hacía algunos cambios, está contando Luro con un plantel un poquito más... Un poquito más largo, un poquito más largo. Sí, así que, bueno, con algunos jugadores ya de experiencia, como decía recién, Titona que lo pone para quietar un poco la pelota, y lindo porque adentro y marcó un gol también. Marcó un gol también. No tengo que decir que Guillermo Heredia amarró un penal. Él, eso, lo tiró al... Yo le colocó al arquero y lo tiró afuera, le fue al lado del palo. Le fue al lado del palo. Sí, gracias. Pero, de todas maneras, yo pienso, Eduardo, de que Luro ganó bien. Sí, no, 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 ganó con autoridad. Nunca lo puso una aprieta al arquero Maggi, que me dejó una buena imagen, un arquero que habla mucho y bien, ordena constantemente la defensa, porque el que mejor visión tiene allá atrás del arquero, así que habla mucho y acomoda siempre la defensa. Así que me dejó una buena imagen, aunque no tuvo mucho trabajo el arquero. No, por eso es lo que decíamos, que Luro ganó cómodo, ganó bien. Un 3-0, que después también hubo una jugada solito, solito, uno de los chicos que habían entrado después, abajo del arco, la tirón arriba, ¿verdad? Gonzalo Arenda, pero son cosas que a veces, ¿no es cierto?, ocurren. Sí, el partido ya estaba liquidado. Ya estaba liquidado. Así que, Luro también, dos partidos jugados, dos ganados. Puntas ideal, así que, bueno, felicitamos a la gente de la comisión. El domingo, Eduardo, tuvimos bastante gente en la cancha. Día lindo, entonces la gente va a la cancha, así que, bueno, saludos para la comisión, para el cuerpo técnico y para la cuarta y primera división, ¿no es cierto?, del 1-30 de julio. El mejor de los saludos de parte de la gente del Deportivo. VENUE DE LA BÁORN a correr y no volver y arrancar a mis ojos la luz y ya no ver tuve ganas de huir y de mi piel morir y que de costazo lo vi, lo vi hablándole al oído a mi mujer, robándome las horas de placer lo vi, lo vi, lo vi grabándome en cuñal de su traición, haciendo de mi roble una versión lo vi, lo vi, lo vi tuve ganas de ser de papel inocente, tuve ganas de ser arlequí para reír tuve ganas de ser criminal, matar y me fui, simplemente me fui, me fui cargando en mis espaldas el dolor buscando como loco una razón por qué, por qué, por qué desnudo de su amor no sé quién soy si no voy de su mano, ¿dónde voy sin ti quién soy? La 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 Hablando en el oído a mi mujer Robándome las obras de placer Lo vi, lo vi, lo vi Lavándome el puñal de su traición Haciendo de mi roble una aversión Lo vi, lo vi, lo vi Sé que este camino se acabó Que cada quien tomó otra dirección Me puede hacer mejor así Tu recuerdo sigue aquí Tatuándome una cicatriz Y yo intento olvidar Me mata recordar De vez en cuando Y tú me dices que estás bien Permíteme una duda Quiero saber Si estás mejor sin mí Si me sientes en tu piel Si piensas en volver